Muy buenas Caminantes del Sendero. Ese vídeo es la continuación al directo de ayer donde hicimos un hechizo colectivo, un hechizo de Abre Camino. Entonces la gente que participó a través de Super Chat a ese hechizo había prometido subir un vídeo para que vieran que el trabajo está hecho. Pero la buena noticia es que no se hizo solo un trabajo de Abre Camino por mi parte, es que mi querida Aine también ha participado, ha creado un hechizo para todos los que habéis participado a través del Super Chat y entonces tenéis dos trabajos en vez de uno. Enhorabuena. Pero ante todo quiero presentarme, si no me conoces y es la primera vez que pasas por aquí, soy Taliesin. Y si te gustan los temas de Wicca, paganismo o brujería, este es tu canal. Te invito a que des una pequeña vuelta y seguramente encuentres algo que te pueda interesar. También quiero recordar que en la descripción dejo links de mis redes sociales para si queréis tener un contacto un poco más directo conmigo o si queréis una tirada de tarot personalizada. También dejo el link del segundo canal que se llama El Aquelarre de los Dioses. Si os gustan los temas de dioses y de leyenda, ir a ese canal que lo estoy haciendo también con Aine, mi esposa, y entonces lo hacemos con mucho cariño y mucho amor. Pero bueno, basta de echarla, queréis ver, sobre todo los que habéis participado en el directo, cómo se acabó, cómo terminamos los trabajos, tanto el trabajo de Aine y el trabajo mío para vosotros. Y agradeceros sobre todo. Pero bueno, ¡vamos allá! Hola a todos, como lo prometido es deuda. Habíamos quedado de hacer un ritual para las personas que pagaron en el directo de YouTube. Y bueno, vamos a hacerlo. Acá les presento mi altar, ya tengo mi incienso, las representaciones de mis dioses y las velas con las que vamos a hacer el hechizo, el abrecaminos. Aquí que me estoy quemando unas hierbitas, unas hierbitas de abrecaminos. Así porque a mí me da miedo un poco el fuego, entonces así para que queme mejor. Bueno. Entonces empecemos. Acá tengo unas velas consagradas con un aceite y esencia sabrecaminos y un poco de polvo de oro. Acá las tengo consagradas, no sé si se alcanza a ver. Vamos a encenderlas. Voy a coger un poquito de fuego de acá. Enciendo esta vela. Ya están consagradas. Ya yo hice la llamada a los dioses porque si no se haría el ritual muy largo. Entonces, bueno. Acá tengo el nombre de una persona que pagó, es Rafael Telles. Ese nombre lo voy a echar un poco de aceite con polvo de oro y otra esencia aromática. Otra esencia abre caminos, perdón. Lo voy a poner acá. Rafael. Otra suscriptora que pagó fue Anud. Acá tengo su nombre. También tiene polvo de oro. No sé si se alcanza a ver en mi mano. Otra persona que pagó fue Alma. Alma. Por supuesto, mi amado esposo Taliesin. También va a estar acá en el ritual. Nuestra moderadora Inti. También. Esta persona que también pagó. Por supuesto, yo. Porque pues no me iba a quedar afuera. Entonces, acá están los nombrecitos. Los voy a quitar un momentico de ahí. Los voy a poner acá en el calderito de la diosa. Para quemarlos. Entonces, Inti. Mi calderito. Con su hojita de laurel. Una hojita para Inti. Una hojita para Elías. Con su hojita. Aine. Con su hojita. Taliesin. Con su hojita. Alma. Con su hojita. Rafael. Con su hojita. Anud. Con su hojita. Listo. A esto también le voy a agregar un polvo. Un poquito de polvo de oro. Para que tenga más fuerza y poder. Para que se abran los caminos. Bueno. Voy a hacer una pequeña oración. Yo Aine. Bruja. Delante de mis dioses. De mi Dios Padre Cernuno. Y de mi Diosa Madre. En el elemento fuego. Elemento agua. Elemento aire. Elemento tierra. Y espíritu. Consagro estas velas. Estos nombres. Este hechizo. Lo consagro. Para que todas las personas que estamos escritas aquí. En este caldero. Se nos abran los caminos. Tanto económico. En lo que cada uno desee en su corazón. Con la intención que lo haya hecho. Dinero. Trabajo. Amor. Salud. Cada cual. Los dioses conocen el deseo de nuestro corazón. Hecho está. Abierto a los caminos está. Hecho está. Yo Aine lo decreto. Lo declaro. Hecho está. Gracias. Doy a mi Dios Padre Cernuno. A mi Diosa Madre. Elemento fuego. Elemento agua. Aire. Tierra. Espíritu. Gracias. Doy. Por haber estado conmigo en este hechizo. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Lo decreto. Hecho está. Con un papelito. Voy a ver si puedo prender esto. Papelito blanco. Están quemando los nombres. Yo lo hago con un palito porque yo una barramita porque yo sí le tengo mucho miedo al fuego. Hecho está. Se abren los caminos. Se abren los caminos. Trabajo. Economía. Amor. Salud. Se abren. Hecho está. Yo Aine lo decreto. Yo Aine lo decreto. Se abren quemando los papelitos. Hasta mi ramita se está quemando. No es mi varita. Es una ramita que uso para... Porque es que yo le tengo mucho miedo al fuego. Creo que en alguna vida pasada fui una bruja quemada. No sé. Porque yo le tengo mucho miedo al fuego. Soy una bruja particular. Soy más de agua. Soy más del elemento agua. Es el elemento que más sobresale en mí. Soy muy emocional. ¿Cierto, mi amor? Bueno. Aquí está hecho el ritual. Tengan mucha fe. Ya nos contarán. Nos darán... Nos dirán... Talies, Dina Aine, Inti, Espe, se nos... No sé. El que quería un trabajo, conseguí mi trabajo. El que quería su economía. Que le pagaran una deuda. Ya nos llamarán y nos contarán. Agradezco mucho por su confianza. Este canal es de ustedes. Y sin ustedes no seríamos nada. Gracias, gracias, gracias. Bueno, queridos amigos. Ante todo, quiero daros las gracias a los que habéis participado a ese hechizo colectivo. Y bueno, vamos a seguir. Y ese vídeo es para que veáis qué se está haciendo aquí. No sé si se verá bien. Creo que no. Pero están grabados todos los nombres de los que habéis participado. ¿Vale? Como os he dicho, los cuatro elementos que lo llamaron. Los dioses también. Lo visteis en el directo. Hay un muro de cuarzo. Tanto para proteger el hechizo, pero también para dar la energía para el abrecamino. Porque hay gente que quizás quiere un abrecamino para el amor. Y entonces tenemos el cuarzo rosa. O para la protección. Y entonces tenemos ojo de tigre. Quizás para el camino espiritual. Entonces tenemos amatista también. Etcétera, etcétera. Tenemos los conjurados los cuatro elementos. Y bueno, vamos a proceder. El dios y la diosa han iniciado su transformación. Y en la tierra, lentamente, los cambios se verán. Desde ahora, el fuego de su inspiración. Para que así las maravillas podamos crear. Estas luces encendemos en esta noche para que se abran los caminos y para recibir las señales de las deidades. Así, al final del recorrido, con amor, en armonía, juntos podamos seguir el camino. El camino se hace al caminar. Pero los dioses me permitirán despejar todos los miedos, todas las incertidumbres, todas las piedras que puedan bloquear mi camino. Bueno, ahora, como os he dicho, quemaremos una hoja de laurel por cada parte. Primero, esa hoja de laurel, para que llegues a la victoria. Para que todos tus objetivos se cumplan y que no encuentres dificultades en tu camino. Para Rafael. Esa hoja de laurel. Para que no encuentres dificultades en tu camino. Para que puedas avanzar poco a poco. Los dioses apartarán el miedo, la incertidumbre. Apartarán todas las piedras que te puedan molestar en tu camino. Esa hoja es para alma. Esa hoja de laurel. Para que se abra tu camino. Para que los dioses te quiten todos los miedos, todas las incertidumbres y puedas despejar todas las piedras que se presenten en tu camino. Esa hoja de laurel. Esa hoja de laurel. Para que puedas caminar en tu camino libremente. Se despeje todos tus miedos, todas tus incertidumbres, para que puedas quitar todas las piedras que se presenten en tu camino. Esa hoja de laurel es para Anut. Para que puedas despeje tu camino, para que puedas despeje tu camino, para que puedas ir por ese camino sin los miedos, sin las incertidumbres, para que puedas despejar todas las piedras que se presenten. Esa hoja de laurel es para Elías. Para que se despeje todos tus miedos, todas las incertidumbres, para que todo lo que deseas se cumpla. Para que puedas despeje todos tus miedos, para que puedas despejar todas las piedras que se presenten en tu camino. Los dioses están contigo. Esa hoja de laurel es para ti, Aime. Y esa hoja de laurel es para Taliesi, para mí. Para que se despejen todos mis miedos, todas mis incertidumbres, que con la ayuda de los dioses se puedan despejar todas las piedras que se encuentren en mi camino. Quiero daros las gracias a todos. Con ese pentáculo dibujado en el aire, el lechizo está sellado. Así es, así será, que así sea. Bendiciones a todos.